La Tierra está perdida. Ok, vamos al siguiente. Las tierras están perdidas. Israel. A ver... Drank Lake? ¿Dónde estoy? Debería tener frecuentes de flujo para esa flota. Un juego que iba a streamear, pero no streameé porque estaba en inglés. No sé nada. Tenía el preparado de la miniatura, pero no jugué. A ver... Me pregunto si es más rápido. Mejor no hacer eso. Mejor no hacer eso. La Gran 7. Apenas hago eso ya empieza a caer. Ahí está. Ah, bastante efectivo. Eso contravesa a un enemigo. Aguante. 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 Platinoculo. Excelente. Ahora me imagino dónde están. En Revenge será que había también algunas peleas ocultas también. Así que... Igual no importa. Total, esta es la primera vez que lo juego. Así que... Esos árboles... Convenientemente puestos. Esto es... Demon's Souls, parece. Realmente. A ver. Obviamente otra vez un comentario de Dark Souls. Hay una poderosa barrera... De... Deja-Woo. Por robar. No. Ok. Vámonos. Cállate. Es magia nomás. No hay que preguntarse. Es magia nomás. Ok. Es un tipo de enemigo supongo. Un estado. Un estado. Vamos a llamar. Gracias y gloria. Bueno, está bien. Está bien. Buen nombre. Ahí fue. Recuerden. Me tengo que acostumbrar a... A que van a atacar casi sí o sí. Estando... Ok. A ver. No. 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 Ahí fue. Qué bueno. Está bien. Ay perdón. No. No fue kill... No. Más pares... No... No. 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 Ya está, mucho mejor garajos. No, del otro lado ya tú. Ah, ahora del otro. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Cambia de... ¿Qué te da? Dame todo el Sonic. A ver, what? Bueno, aparte un disco, un cuarto disco, pero eso es verdad. Ah, está bien oro. La cosa de dos muertes ya, voy a tener piedra así. Sonata de Wreck. Me acabo de probar esto. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Aparecido vuelta? No, no, no. Ya. Desaparecido. ¿Había otro con ello o qué onda? Derascore esos. ¿No? ¿Aparecido luego? Ah! ¿Amen de miramos fácilmente. ¿Qué? ¿Para qué? Tenés perdido. ¿Por qué? ¿Qué diablos? Yo he visto una chica sin lípida, pero lípida sin una chica. Es más curioso, ¿no es, Cheshire? Lo que también es más curioso es cómo un niño como tú se mantiene en esta ciudad. El nombre es... ¡Luca! ¿No crees que es un poco extraño que se preocupa de mi bienestar? Claro, el Festival de Resurrección ha pecado seguridad. La cosa solo ocurre una vez a cada 500 años. ¿Puedes culparlos? Además, cuando te pareces tan bien como yo, la seguridad es un problema. El matrimonio como tú, por otro lado, estoy seguro que has encontrado un camino. Esa chica pequeña... He visto ella en algún lugar. Mi madre es una chica. Ella es el rey de tu futuro. ¿Qué? ¿Qué? Que? ¿ ¿Cuál es? Tenta. Cuatro. Cual М Estoy todavía vivo. Puedes estar standing right in front of me, pero definitivamente no estás viviendo en realidad. Lo que es una pena, porque la verdad siempre va a ser la verdad. Todo lo que veo cuando veo a ti, la verdad es la verdad. La verdad es que has matado a mi padre. No sé quién me cree. No creo. La verdad me liberará de tu blanco en mi vida. La verdad me permitirá expulsarte a ti al mundo. Entonces, me haré. Y lo haré sin a tu nivel. Porque no soy una hermosa, como tú. No. 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 ¿Qué pasó? ¿Jamás le dio un beso si se tocó la boca? O si le dio un beso. Ya, pero... Y bueno... Ya habíamos peleado otra vez. No, ahora... No. Fearless. Una versión más grande del otro perro. Corre igual, hermano. Hay otro, de hecho. Y esa es la versión que habíamos peleado. Corre. Corre. No. No. Que bueno. Alagram. ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no! Just have kills. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Nora! ¡Asco! Bueno, igual no. ¿Hay una bala de oro? No sé qué quiere decir eso. Y bueno, ahí no más cerca otra vez. ¡Uff! ¡Ah! 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 De la correa. Me morí. Y bueno, hay que terminar la pelea antes de... Ah, ¿qué? Me morí, pero no me morí. O sea, tengo que hacer esto antes de que se caigan las porquerías. De la correa. Se hace un poco meterlo. Ech, si. Ok. Tienes que verlo. ¡Dracorn! ¡Suscríbete al canal! Así que va a caer. Ya miró. ¡Chau! Igual no me da. Daño es un montón nomás. ¡Chai puta! ¿Listo? Ya, pero vamos a agarrarlo, ¿por qué no? Vamos a girar este mecanismo desconocido. La canción de la noche también. Mirad, podemos caminar por la pared. Ok. Hija de puta. Ah, no había visto eso. Se me parece mucho al estilo de fuente y todo eso. La forma en que te avisa las cosas a Resident Evil. Lo cual se tiene que parecer por defecto a Devil May Cry. Y de acá, digamos, hasta acá. Ay, mira. ¡Corre! Ni verdad. No, no hay más nada por acá. Solamente el cuervo. No me acuerdo que te daba el cuervo. Si hay niveles así enteros haciendo esto. ¿Qué carajo? Te voy a saltar, ¿verdad? Ahí está. Ahí fue. ¿Y dónde me voy a caer? Ah, mira un minijuego. Corre. Cuenta cómo pelea, bobo. Ah, ya en el... Bueno. No fue perfecto, pero... WTF. Voy a morir si así, pero... Otra vez, otra vez, todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué de puta? Ahí nomás otra vez. Ah, igual lo mataron todo mal. Los mantarrayos. ¿Mantarrayos? ¿Cómo se van a llamar? Harmonia. Harmonia. Hubio que se dan yendo a la Harmonia. Ay, hijo de puta. Y bueno. No estoy y te lo acostumbrado a eso. Ay, hijo de puta. Acordate. Ves el librito y shift. No va a ser. Ya. Bueno. Vale. Viene ahí. Bueno. Ahora toca el shift. A ver. Estoy tocando el shift. Ahí está. Vea. No está. Me quedaría bien este ataque. Vamos a ver cuál es su tortura de todo. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. ¿De dónde es puta? Viene ahí. Al máximo. Es un propio Sandatsu. Ah, mira. What? Ah, su cola. Ya. Dale, pues. What? Otro disco. Otro disco. Otro disco. Igual no voy a agarrar oro ni ahí, ni piedra voy a agarrar ahora, 5 veces me morí, después de que me muera otra vez encima. ¡Ea! No sé cuánto tengo a todos. La vitalidad es una forma de aumentar. Si tienes estos objetos me tendrás que hacer aquí del día. ¿Eso quiere decir me falta uno o coma? Creo que eso me quiso decir. A ver si no hay nada por acá. No, ponele que no. O si... No, no me deja ir por ahí. Ok. Por aquí no hay nada. Ok, vámonos. What? Y bueno, andar o no. ¡D! D. A ver, déjame mirar hacia arriba un poco. ¡Ay, hijo de puta! La cámara es muy dura aunque ya puse la sensibilidad. Quiero ver a qué es lo que... ¿Dónde lo que estamos entrando? Ok. Podemos entrar en volante. A ver. Acá hay un librín. ¡Ah, viene! ¿Y eso qué? Verla no la rota. Contenido de fuente conseguido. Ya tengo cuatro. No sé lo que me quiere decir. Ya pierdo. Podemos entrar ahí otra vez. Para ver si podemos comprar algo. Podemos entrar ahí otra vez. Me olvidé ya cómo hacer el combo del... ¿Cómo era? ¿Era shift? ¿Apenas apretaba shift y espacio? ¿Era shift y apretaba? 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 ¿Era shift? ¿Era shift y apretaba? ¿Era shift y apretaba? Fue una una vez más cerca. Este malo puede ser até para ti alquil. Cuidado. Digo, Kulshedra. ¿A que la Kulshedra? Bueno. ¿Pero dónde está eso? Alto Onix. ¿Esto qué era? Era para bufearte, bro. Bueno, el que está relacionado ahí. Dividirse. Dividirse. Múltiples cerebro hacia... Un efecto... Activo. Bueno. Yo creo que es el corazón. Raccoon mortal. ¿Pero cómo era esto? El... Raccoon dance ya sabemos cómo es. ¿Esto cómo era? Era... Pulsa... Mientras pulsa manúsculas. Ok. Rising Taku. Eh... Este puede ser. Descenso mientras... Salta, mueve, mueve... Vamos a probar. Ah, sí. Ya recordé. Que me sale guau. Lejante quiero este. Ya, pero... Vamos a comprar. Y... Sí, 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 sí. El tesoro no hay nada. Ah, sí. Perfume. Bueno. Se preveniría vestir el traje de... Como... Como... Como el Cushedra. Ok. Eso era la serpiente o... O no sé tampoco. Ok. Accesorios, técnicas... Por ahora ya está sumado. Vamos a comprar... Una o dos mil. Ahí está. Por si nos viene un jefe ahora. Que seguramente sí. Siempre hay un jefe al final de... Un episodio. O no. Por lo menos su primera fase. Ok. Che, todavía tengo de esto. Ah, ya. Es la misma. Rising Takut. Debe... De haberlo usado para la formación de brujas. Si lo pisa reveló un delicado movimiento. Aquí. Salto entonces. Salte. Bueno. Necesito empujar algo. A ver. Eso me está diciendo. A ver. Está la luz de la luna. Andá pues. Espera. Tengo que tirarme de acá supongo. Ok. Ya. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué otro sonido es? De revelación. ¿Túle? No, no se ve si lo invento nomás. Pero debe de existir algún juego que va a ver. Eh... ¡ChChChCh! Pues puta. Gran escalinata. ¡Ea! ¡La única rata del juego! ¡Hija de impote! A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va, amiga? A ver, un poco de su perita. ¿No? ¿No? Tengo lugar no. Ah, desapareció. Ok. Está bien. Ya, ahora va. Hay otra rata. Ok. De ya-bu tengo acá león. Espero que está en el segundo juego esta parte, o algo muy parecido. ¿Qué es lo que va a aparecer ahora? Ya estoy tocando Shibina. Arditorios! ¿Cómo se va a llamar? Es bendición ponerle. Ardor. Bueno, ok. Eso no recuerdo que se digan en la iglesia. Son palabras que dice en la iglesia, directamente. Esa es música de yoyo. ¿Qué es lo que va a hacer este? Si va. Ah, corre. ¿Ya da? ¿Ya murió igual? No, no murió. ¡Su arma! El hecho de que Bayoneta no tenga armas, medio que te implica que tenías que usar armas de gente que está caída. Y está bien. O demonios, o lo que sean estas cosas. ¡URA! De las cosas. ¡Epa! Vamos a terminar así. ¿Otra foto que quiero? De veras, se quedó girando como boluda. ¿Qué? Jajaja. Bueno, ok. ¿Por qué no puedo subir? Así. Así. Y ya está. Ahí. Vamos. Vamos. Vamos a jugar bien. Vamos a ir por la escalera. Vamos a ir por la escalera. De acuerdo. Estoy dando vueltas a mi cabeza. A ver. Así o si tengo que subirme así. A ver. A ver. Había sido. Es una opción. A ver. De acuerdo. Obvio. Vamos a ver si en esa plataforma no hay nada. De acuerdo. Bueno, no hay tiempo. Vamos a pelear de esa forma que me está mareando. Me va a marear como la gran puta que se ve. A ver. Vamos a... De las core no me sacó sacármela, no me dejó sacármela, me da mi Rising Taku, como puedo hacer un Rising Taku desde 90 grados, de las core estoy muy confundido acá, basta no piense que estoy así, estoy peleando en esta pose, en esta posición, estoy pensando en eso, no lo puedo evitar, ya piro, no quiero, legalmente no quiero hacer esto, no, a ver, Sars, a mí no usa el P2, seguramente lo iba a hacer contra el jefe, pero bueno. WTF, ah, me pego con su bolita, por ahí. Me cuesta saber cuándo lo que están pegando, esto le da. Ah, tiene un ataque de carga, este tío. Bueno, si no se quedan, yo me voy a, si le disparo a uno, eh. Ahí está, ya piro. Plata me dijo por esa barbaridad de eso. Y ahora murió contra el jefe, supongo. Deja, corre. Deja, corre. Ahí está. Casi me lo mata el mapa, carajo. красito. PADOTO 10 PADOTO 10 10 10 10 10 11 11 11 12